Hola amigos, les habla Donnie, les estoy hablando desde mi casa aquí en San Francisco y quería invitarles a nuestro retiro que va a tener lugar en el mes de mayo y forma parte de nuestra comunidad que se llama Flesh and Spirit, que quiere decir carne y espíritu que es una comunidad para hombres que aman a otros hombres, es una comunidad erótica y espiritual y tenemos la idea que un sendero hasta lo espiritual es por la carne, quiere decir por el cuerpo mismo y vamos a celebrar estas cosas en nuestro retiro que va a tener lugar en el mes de mayo bueno, quiero invitarles a que vengan y les voy a dar el sitio a donde pueden ir para tener más informaciones y este sitio se llama GaySpiritualRetreats.com entonces esperamos verlos en este retiro y hasta pronto